Hace muchos, muchos años, muy cerca de Barcelona, España, nació en 1180 un hermoso niño, que sus padres lo bautizaron con el nombre de Pedro. Su padre se dedicaba al oficio de mercader, compraba y vendía hermosas telas por todo el Mediterráneo. Su madre era una mujer muy cristiana, que enseñó a Pedro a amar a Dios y al prójimo. Muy pronto, el pequeño Pedro aprendió el oficio de su padre. Le encantaba ofrecer las hermosas telas que tenían en su tienda. Pedro amaba con todo el corazón al Señor. Leía la Biblia y visitaba todos los días la iglesia de su pueblo para orar ante Jesús sacramentado. El amor a Jesús, nuestro Señor, lo invitaba a tener un corazón generoso. Pedro no era indiferente con los necesitados. A todos ayudaba, especialmente a los más pobres. Pedro comenzó a acompañar a su padre en sus viajes. Sin embargo, se da cuenta de una triste realidad que sufrían los cristianos que eran cautivos por su fe en tierras musulmanas. Pedro vendió todo lo que tenía y partió a comprar la libertad de algunos prisioneros de los musulmanes. Muchas veces viajó a liberar cristianos cautivos y muy pronto otros jóvenes se unen a la obra. Una noche muy especial vivió Pedro entre el 1 al 2 de agosto de 1218. La Santísima Virgen María se le apareció y le encomendó que fundara una comunidad religiosa para la liberación de los cristianos cautivos. El 10 de agosto de ese mismo año, en la Catedral de Barcelona, se funda la Orden de Santa María de la Merced. Junto a otros compañeros reciben el hábito mercedario. Esta nueva comunidad recibió el apoyo del rey Jaime I de Aragón, quien estuvo presente en la fundación. La Virgen María de la Merced es la reina y madre de la orden. Ella motiva a Pedro y a sus compañeros a dar la vida si es necesario, como Jesús en la cruz, por aquellos que están cautivos y en peligro de perder su fe. La primera residencia de los mercedarios fue a un costado de la Catedral de Barcelona, en el hospicio de Santa Eulalia, que acogía a los más pobres de la ciudad y después a los rescatados del cautiverio. Pedro y sus compañeros ahora, los mercedarios, comienzan a trabajar por la liberación de los cautivos, recolectando dinero para rescatarlos de las tierras musulmanas. Luego organizan los viajes y parten con alegría a liberar a los cristianos, que eran injustamente esclavizados por su fe. Pedro y sus compañeros estaban dispuestos, si faltaba el dinero, a quedar como rehenes y dar la vida si es necesario, por la libertad de los cautivos. Pronto se suman más personas a la obra redentora. En 1265, la joven barcelonesa María de Cervellón recibió el hábito de la orden, naciendo así las hermanas mercedarias, comprometiéndose con la oración y el trabajo por la redención de los cautivos. El humilde Fray Pedro Nolasco, antes de morir, recibió con alegría la aprobación de la orden mercedaria en 1235, por el Papa Gregorio IX. A los 77 años, después de una vida consagrada a Dios y a los más necesitados, muere el 6 de mayo de 1245, rodeado del cariño de sus hermanos. El recuerdo de Fray Pedro Nolasco, como un fiel imitador de Cristo Redentor, continuó no sólo entre sus religiosos, sino también por el pueblo que lo veneró por santo. La iglesia reconoció su santidad canonizándolo en 1628. La obra redentora, iniciada por San Pedro Nolasco, continúa hasta hoy presente en 22 países, con su misión liberadora de los cautivos y promoviendo la dignidad de toda persona humana, especialmente en los más necesitados. San Pedro Nolasco, amigo de Cristo Redentor, hijo amado de María de la Merced, liberador de los cautivos, ruega por nosotros.